Y más allá de lo que diga o déjenme de decir Cerrón, el que voy a gobernar soy yo, soy Pedro Castillo. Me mantengo como secretario general del partido y posiblemente como el jefe del plan de gobierno. Esa es la tarea que me corresponde. Por tanto, mi trabajo en este momento se limita a la acción partidaria, no gubernamental, de ganarse. El pueblo no está eligiendo a Vladimir Cerrón, el pueblo está eligiendo a Pedro Castillo. El señor Vladimir Cerrón se encargará de su partido, del partido Perú Libre en forma organizada, en forma estructurada. El pueblo que encarga la confianza en nosotros, seremos nosotros los que tenemos que gobernar juntamente con el pueblo. Gracias. 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 ¡Gracias!